¿Estas hachas para que son? Ah, solo el AK tengo y la pistolita Vale Lo digo porque yo tengo la de... la Thompson y la del... ...fusil este nuevo que han tragado Ya ¿Cuál? Eh, ¿qué fusil? Podría dar un gol, si queréis, si de ahí ya lo prendéis cuando podáis No, 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 estamos bien por ahora Vale, vale ¿Te la dejo de Spanking? No, aparte... no... Si, ya tenemos claro que posiblemente podramos morir y entonces no queremos obligarnos a perder tantas cosas No, ya, ya, pero lo digo para que lo deje aquí en casa y cuando tengáis papeles hacerlo a ver Ah, vale Ah, vale A ver, ¿cuál es el kit que te da jeringuía? El kit operación Uy Uy, eh... No, no sé Creo que el de salseo te da huele Alguien... ¿Escucharon esa bomba, no? ¿Cómo? ¿Escucharon la explosión, no? Sí, se ha escuchado Sí, pero... es de lejos O sea, eso se escucha desde China Sí, sí Vale, vale, vale Eh, pero... Si querés, manda TP, nosotros vamos saliendo Sí, pero... Sí, pero... Sábado es en la cuba de casa, un día de a favor Ah, vale, vale Madre Bueno... Ay... ¿Qué? No, no, nada, que te iba... Quiero decirle dónde estás ahí arriba, pero ya... ya caímoslo Y acá la puedes ver, mira, aquí A donde estás apuntando, si ves ese cubo Que es dos pisos Ajá Bueno, ahí... ahí están los tipos Bueno, esa es la base de los tipos de donde salieron Madre sí Pero... ¿Son principiantes o qué? Eh... al parecer porque tienen una puerta de madera Ah, vale Tienen una puerta de madera con co de olor ¿Con qué? Que tienen una puerta de madera con co de olor Ah, vale Bueno A ver, igual y... esperamos un poquito que se haga de día Yo veo perfectamente tu realidad Son las 3 de la mañana y ya se va a hacer de día y todo Pero vamos a ir avanzando mientras tanto A ver, vamos a... a la acuari A la acuari A la acuari va a aparecer... Apagamos ¿En qué? ¿En cuál es la de nosotros o la de ellos? No, la... la de ellos Ah, vale, vale Bueno, de todas maneras yo te sigo a ti Mira, lo vi correr ahí por la... por la cresta de la... de la montaña Aquí, ya va Me acerqué, solo era uno, solo había visto uno Me acerqué, después escuché puertas Y después salió un pico Con un bote de ahí Eh... ¿Queréis un silenciador? Que me llora un momento y no sé por qué Mmm... vale Sí Bueno, vente para acá para que no... Ahora, espera, espera ¿Esto lo tumbaron ellos o...? Eh, por cierto, ya arreglaste la cosa de que no... de que desconectarte Eh... sí, sí, era el ping, pero... ya... ya cerré unas páginas que ya tenía gartos y ya... no está listo No, no está listo Mmm... vale Eh... jajajaja Papagamba... Sí, es un draguario y luego fuera Vale, vale Dame un bocadillo de gambas Una pregunta, las de las balas de alta velocidad, ¿tienen bajón o siempre van en línea recta? A ver, tienen bajón, pero no tanto como a las normales. Ok, ok. Siempre hay caída de bala. Ok. Aunque la de la escopeta y la del vol va muy bien. La escopeta buena, ¿eh? Y las balas, y las balas verdes. Ahí hace fuera de mi aguarre. Estamos atrás tuyo. Tras, atrás. Sí. Acá, tu derecha. Derecha, 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 derecha. Derecha. Mira, es esta acá. La que está acá, no estoy apuntando. Acá arriba. Vamos. ¿Vuestro carry dónde está? El acuario está al otro lado, la nuestra. Allá. Desde acá la ve. Allá está en funcionamiento. Ajá. Por acá, por acá, por abajo. ¿Y los dances creo que también? Sí, sí, da piedra, metal y acuario. Ya ves. Joder. A nosotros solo acuario. Ah, bueno. Pero si solo saca acuario, saca más, ¿no? Que si saca metal y acuario. La verdad no sé. Supongo que sí. Sí, me imagino porque... Sí, me imagino porque... Se centra más en una... En un material. Creo que encima. Es esa, ¿no? Mira, allá abajo construyeron otra también. A ver, la caseta... ¿Esta hay piedra, ¿no? Sí, ésta. Mira, construyeron abajo hay otra. Y allá encima de aquella roca hay otra que... Esta no sé si está en realidad o no. Esta no estaba allá. Lo digo yo. ¿Qué dice pa' qué? Pa' En la mañana yo me conecté y no estaba esto. Pa' ti tú. Ah, picamos entre el dejo y es nada. No, baja el nada, ¿eh? Bueno, yo tengo pico. No, es un lato. Perdón. A ver, dejad de picar que me posiciono. A ver, momento. ¿Todo el mundo tiene hueco? Sí. Sí, sí. Eh, jueguen con el antes, ¿eh? Porque... Sí, sí, yo estoy ya mirando por acá. No estoy viendo nada de nuestra... El otro. No estoy viendo nada de nuestra... No estoy viendo nada de nuestra... Ok, ok. La putada queda pendiente... Y la vamos a darle. Y la vamos a darle. Yo también estoy viendo igual. Mi H ya se va a morir. A ver, no trajeron metal, ¿no? No. Bueno, pero tengo más hacha. A ver, a ver. Bueno, bueno, igual creo que no nos va a juntar. Voy a casa y traigo un poco de metal. Eh, bueno. Eh, el compañero, ¿tú tienes una hacha? Eh, sí, pero va a reparar. Toma, que traigo una y pica. Ah, vale. Ahora vamos a hacer teletransportado. Vale. Vale, ya le queda la mitad a toda la casa. ¿Cuánto pide para una hacha? Para una hacha. Eh, no sé, creo que son 50 y de madera, ¿no? Sí, sí. A ver, llevo... Llevate... 5, ahí, 2 patatas. A ver, no. Me llevo 2.000 de metal. Ya, 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 ya. Ya, ya. ¡Ey! Juan, me llamo bien. Eh. Voy a matarlo. H2O te mató, de hecho. ¿O no? No. ¿No? No, 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 no. A los dos los mataron, ¿no? Sí. Sí. Y eso que yo estaba viendo del otro lado. Ah... Bueno, ahorita vamos, ¿eh? Nah, ya, vamos. Acepta, acepta. Uy, espérate que tenemos que estar en el cimiento. Mejor a home, mejor a home. A home, que te sale mejor. Sí, sí, ya. Y ten cuidado porque fue de un tiro en realidad, así que... Lol. Sí, es que fue con la escopeta. Alguien tuvo que haber estado adentro, me imagino. No, no, no pensé nada, tío. Ahora vamos ahí, bebe. Ese es, ahora picamos dos y no, pobre. A ver, toma, 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 toma. Estoy yendo ya para allí. Estoy yendo ya para allí. Ponte 100 de vida, Dante. Ok. Ok. Acá te tiro una Thompson y te tiro balas. ¿Dónde estás tú? Eh, no, no están los tornos. Ah, ok. Vale. No, que la escalera se puso pendeja y no me deja subir. Lol. Vale. Vale. Ahí. Ahí está, mira, acá, 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 acá. Ahí, agáralo. Ponte el kit, no sé cuál es el que te da... La noche una vez. Kit, 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 eh, Salseo, ¿no? Sí, creo que es. Salseo. Que inicio. No, este no lo puedo estudiar. No, este no lo puedo estudiar alguna vez. Kit, Salseo, ¿te lo dio o no? Sí. Ok, bueno, curate. Ponte 100. Ya. Ok, vamos. Ya estoy, por ejemplo. Tengo una Thompson, si por ejemplo. Para, creo, eh. Tienes balas, ¿no? Tienes balas. Sí, 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 tengo. ¿Estás desvendido? Sí. Vale, vamos. Es de... Las balas de la Thompson, las normales, que tienen bajones, así que... Sí, bueno. Tienes que disparar un poco más arriba. Exacto. ¿Dónde estás? Papagamba, todo. Viene la casa, viene la casa. Mirando... ¿A la tuya? No, no, en la... Están... Están mandando ahí y... Están mandando. A ver si me lo mandan. ¿No están ahí? Yo estoy viendo a alguien allá caminando. ¿Dónde? Ah, vale. Eh, por la cuesta. ¿Eres tú? Ahí están... Ahí están disparando. Ahí están, sí, sí, ya lo vi. Ya saben dónde están. Necesitamos golpe. Necesitamos golpe. ¿Dónde están? Por ningún hueco. Hay una ventana. Eh, cuidado que pueden... Eh... Yo ya me logré salvar. Arriba, del otro lado. Ah, de la casa del lago. No, 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 no. La misma casa, solamente que... Ah, exacto. Del lado opuesto. Nos quitó las cosas y todo. Entra para la puerta, eh. El campo de este... Ok. Soy yo, soy yo. A ver, llevo ahí. Yo lo que haría sería... Me bajó en mi patio y lo vió. Eh, alguien recargo. ¿Por qué no he recargado, eh? Ahorita voy subiendo, voy subiendo. No sé, escuché un recargado. No, no, por aquí tiene que haber dado. Sí, sí. Yo estoy... ¿Por qué podíamos entrar por el tejado, eh? Eh, ah, este es un cuerpo, vale. ¿Podemos entrar por el tejado? Mira, desde acá tú. Desde este lado, de enfrente de la casa. Bueno, de atrás de la casa sería por el resto de la puerta. Desde acá. Ahí pusieron la ventana del tejado. Ajá, ahí deben de estar en realidad. Eh, bueno, no sé cuál de, ¿vale? Vale. Ok, ok. ¿Pero qué petamos? ¿Puerta o intentamos llegar arriba? No sé, la verdad. Es que como tengan... No entiendes, ¿sabes? Como tengan escaleras y folladas... Bueno, pues me llevo dos, tío, da igual. Bueno, bueno. Igual nosotros tenemos más. Perfecto. Cubridme, eh. O sea, peto y entráis pegando vos, tío. Vale, vale. En plano. Eh, en tal... Vívala. Puedo hacer remover. Creo. Sí, 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 sí. Eh, ¿tienes madera? Tienes madera, tienes madera. ¿En dónde? ¿En dónde? Tú, tú tienes madera para hacer un armario. Que podemos hacer remover, creo. Eh, no, no tengo nada. A ver, espérate, pues voy a... No te traiga... Vaya, vaya, vaya. No, no, no. Tienes madera. Tienes madera. Tienes madera. Tienes madera. Ya, espérate. Déjame ver si puedo usar el farmeo. Mira, acabo de usar el... Están tocando la puerta. Ok, ok, ok. Están tocando la puerta. Tienes madera. Tengo TP... Ah, ah. Ah, puta la puerta. Ah, ¿respararon la puerta completa? Sí, sí, sí. Pero que... Bueno, déjalo. Que podemos hacer remover. Anda. A ver, madera y piedra, me has dicho, ¿no? Sí, sí. Porque es de piedra... Con mil de madera te voy. La repararon, vale. Ajá. Ok, no sé, tráetelo. Sí, y piedra, pues me traigo... Es que voy a por el chat. Apunta la puerta, apunta la puerta. Sí, no, yo sé. Solamente que no estoy enfrente. ¿Dónde estás tú? Estoy enfrente, enfrente. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Es que no te veía, entonces te estaba buscando. Es que viene por acá para acertar. Después todo apunta la puerta. Escucho a alguien atrás mío, creo. Déjalo, déjalo. ¿Me estás viendo? Eh, sí, la cabecita, apena. A ver, eh... Espera que se despierte, papá, que esto dorme. Estoy aquí, ahora está. Despértate, dorme, la hora. No, puedes quitarme la... Podría sacarme. A ver, vente, vente. No, no, vente, 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 vamos. Vente, vente. Por aquí, mira. Aquí no hay construcción. Pues toma, eh... Bueno, yo voy a seguir viviendo en la puerta por cualquier cosa. No hay, aquí, aquí no hay. Aquí es donde estoy yo, aquí agachado. Hostia, pues toma. Bueno, se van a caer las cosas, espera. Que ya no se dé remover y esto. Espera, vamos a la colina, que si no las cosas se caen. Está aquí. Aquí en la puerta, toda piedra y madera. Sí. Uy, 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 creo que no... Era más madera porque... Solo en el armario son mil. Piquen algo, piquen algo. Voy a picar. Uy, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver... No, hay un problema. ¿Qué? De que como es muy inclinado, no puedo poner un armario acá. Acá, 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 acá. A ver, a ver, a ver. Pero las cosas, las cosas. Vale. ¿Me mataste? Nada. ¿Un calvo? ¿Se ha muerto? No sé. ¿Ese era tu cuerpo, creo? No, no, no había cosas. Solo era para campear, al parecer. Pero este abajo estaba o no estaba. ¿Había alguien ahí? ¿Sí? Había, pero sí, su app, supongo. Para otro lado. Exacto. ¿Qué pasa, señor? A lo mejor está bien esta casa. Aquí se escucha fogata y todo, de hecho. ¿Sí? ¿Se escucha fogata? Sí, 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 sí. Hay que regar. ¿Eh? ¿Tú? Aquí, 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 aquí. Aquí no hay building. Por un momento. Aquí no hay building. ¿Madera, madera, no? Sí, 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 pero puedo remover el armadero de allá. Lo puedo remover y venirlo a poner. Ah, pues, eso, eso, eso. El problema es que siempre creo que me quito un poquito de madera. Así que alguien vaya a talar un poco. Vale. Bueno, yo tengo. ¿Hacha buena alguien tiene? Yo tengo la hacha y el pico. Bueno, pues ya, bueno. Me la das, voy a picar yo. No, no, voy yo, voy yo, voy yo. Mira, ya va. Espera, es un momento. Acabo de ver algo. Ah, no, es un perro. Me asusté porque... Un perro que está bugeado en aquella casa. Coño, me caí la colina. ¿Cuánto necesitas de madera? ¿Cuánto necesitas de madera, Daniel? Entrata la que puedas. Tengo 600 ahorita. ¿Puedes entrar? O más bien, ¿hacia dónde entramos? Ah, sí, sí. Tengo pirulia aquí. Ahí está aquí el armario. ¿Sí o no? Sí, sí. Tengo mil de madera. Cuando mil de madera. Cuando mil de madera. Ya ves. Nada, ocho. Aquí, bueno, aquí no tenía nada. No, 200 de metal, pero bueno. Nada, primero que lo hay que te llevaba con éxito. No hay más. No hay más. Aquí se lo hay 100 de madera. Ehm, pero lo otro tenía por resumir creo, eh. Porque tiene ventaja. O sea, arriba... ...3 pulgas. Sí. Arriba... Arriba ni nada. Arriba ni nada. ¿No? Arriba ni nada. Sí, arriba hay escaleras, pero... Sí, por... hay escaleras, pero por... eh... Es muy raro que no tenga cofres y tenga hornos, ¿no? No, mira, para mí, ahorita te digo lo que piensas. Yo creo que eso, lo que... que abajo está cerrado... Para mí que esa base que está en la... en la piedra, es de ellos también. Y esa... y esa base que está en el agua. Buah, esa ya... Bueno, por eso... soy yo o no tiene puerta. Ehm... sí, que ni la puerta. La del agua, dices, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, fíjate, de detrás de un cubo grande ahí. De pequeño, digo. Ah, pero está raideada, quiero preguntar. Ah, no tiene puerta de... vale, vale. De puerta de puerta de... 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 de la casa. Sí, sí, sí. Eh, acá tiene cosas, acá tiene cosas. Cagaron botietal, cagaron botietal. Cagaron botietal, cagaron botietal. Cagaron botietal. Donde? Ah, sí, sí. ¿Ves cómo estaba arriba? Mira, olído. Ah, qué hay. Ah, qué hay. Ah, qué hay. Mmm... un quarry? Leí una quarry? Sí. Ah, qué hay. Un quarry? Sí, yo también. Doce balas de perdigones, un ordenador, y poca cosa. Vale, por ver, acaba de remover esto. Que no me da nada. Bueno, va a ser raideada. Con éxito. A ver. Eh. Vamos a mirar... ¿A la piedra? Eh, la piedra, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, si quieres, vete a casa y deja... El resto. Mira, cepos, divinas... Eh. A ver si... si disparo. Lota, ¿no? Cuidado, cuidado. Aparta... ¿Qué dice? No, yo. Sí. Doble. Ey. Ah, vete esto. Cuidado, cuidado. Los cepos... Los cepos... Solo con flecha se abren. Eh, se cierran. Ah, bueno, bueno. Qué bueno. Oye, hay un quarry. Sí, sí. Pero está... Desprotegido. No tendrá nada. Pero esa... Esa es de rato, ¿no? No. Eh... Aquí podemos hacer trampolín, eh. Podemos llegar... Sí, sí. Picar madela y... Construir. A partir de aquí se puede. Mira, ahí hay una base. Y parece que es una cueva. Mira, ahí hay alguien, de hecho. Esperamos a la B. Uno. Uno. Ya. Ya va. Este para adentro. Estás corriendo. Pues que damos. Damos. Dale, dale, dale. No veo. Lo ves o no... Esta casa le parece bien, eh? Mira, se están disparando por atrás, a mi izquierda ¿Cómo? Alguien me está disparando ¿Dónde estaban? ¡Lanzame TV! ¿Dónde está? Por ahí estaba escondido, yo estoy aquí chillando, detrás de un arbusto Está muerto Yo creo que te ayudo a matar yo, lo siento Mira, ya está, ya está, ya lo vi, está por los árboles, al frente mío Yo cuando... ¡Eso no! ¡Eso soy yo! ¡Soy yo! Ah, vale, vale, vale Coño, coño ¿Dónde? 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 Para acá, para acá, para acá, hacia donde estoy, mente Para acá, para acá Buenísimo Buenísimo, matalo, remátalo, remátalo, remátalo Ya, solo tienes que disparar una vez Manda TV, manda TV, manda TV, papagamba Ya, déjame quitarle las cosas No, no, no No, no No, no Escribe por chat, porfa ¿Qué trae el chico? ¿Eso eres tú? ¿Estás aquí conmigo? Sí, 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 soy yo Ah, coño ¿Ahora? No, ya le quite todo ¿Has cogido a mi esposa? No, no, no Vale, vale Enfanto de la casa O sea, la casa que está roto ese Hay una pared que se ve Una caja Y creo que puedo... ¿Quién disparó? Flecha Sí, flecha ¿Dónde? No sé Solo escuché cuando caí la flecha ¿Te acerté el TP o no? Sí, sí, estoy cargando Está en la casa En la casa Lo maté Vale, esa es la casa Es de la casa Vale, en mi casa Ah, la seducidad Sí, sí, sí Es de la casa Ahí es el mismo El del clan Ah, ese es el mismo ¿Quién es ese desnudo ahí? A ver si eres tú Vale, 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 vale Está abriendo de nuevo Está abriendo fuerte Sí Veo porque también tiene techo y tal y... Está arriba, está arriba En el techo ¿Me mataste? Ah, no, no, no ¿Te mató? Joder, tío Están cogiendo mis cositas Me mata A ver si lo habéis matado Os han metido para dentro ¡Mira! ¡Altra! ¡Al lado! ¡Mira el ELL! ¡Mira el ELL! ¡Mira! Cuando lo vean el... ¡Mira el ELL! ¡Mira el ELL! Son, encima, 50, o sea, balas normales, pequeñas. Acá está, acá está el cuerpo. Vente, vente para acá, vente para acá. Acá está el cuerpo, mira este cuerpo. No, yo sé... Eso, uno cubre y el otro lo utiliza. Yo ya estoy en... El que está como rena, el que está como rena acá. Volví como una gana. ¿Habéis mirado el copio que os he visto? Ah. ¿Quieres que te dé...? Sí, ya lo vi. Lo maté, creo. Te he leído. Ah, ese eres tú. Ya te iba a disparar. Mi cuerpo... Está aquí. Mira, ya está, otra vez. Ahí está, ya está. Vale, estoy al frente de tuyo. Lo maté. Sí. Lo mataste. LOL. Bueno, bueno. Yo tengo que ir a cenar, luego me meto. Bueno, bueno. Si te encuentro algo, decírmelo ahora y yo doy lo que queráis. Nosotros tenemos... Ahorita no tengo balas, pero ¿tienes balas ahí? Esta es la ventana. ¿La ventana es la ventana? Si, si, ya lo vi. ¿Qué dicen de mí por el chat de papa? No sé. Alguien se está muriendo ahí. Sí. Serás tú, ¿no? Soy yo, soy yo. ¿Dispararon? Sí, sí, yo fui yo. Eh, pues bueno, me voy a cenar y luego si eso lo miramos. Dale. Dale, dale. Vale, perfecto. Vamos a prepararnos nosotros... Sí, sí, porque yo ya no tengo balas y esto ya es un suicidio estar aquí. Que si tú tienes los escudos de chapa, las de... ¿La pechera? Sí, la pechera. Eh, sí, creo que sí. Bueno, para que nos hagas unas cuantas cuando vengamos de nuevo. Vale, vale, ahora... Bueno, la respuesta no la tengo, creo. Bueno, pero ahora la prendo, yo creo que tengo unas cuantas. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Dale, dale. ¿Dónde estás? Eh, yo estoy haciendo Home ya. Ah, vale. Yo me estoy... Yo me voy a esconder un poquito para hacer Home. Home 2. Bueno, aquí le vamos a dar una pausa para poder seguir... Con el Raidero. Nos vemos ahorita. Tres. Bueno, vamos a hacer una carrerita rápido aquí entre... Daniel y yo. Así que... A ver quién gana. Espérate. Si te dije que se va, le disparamos. Bueno. Tres. Dos. Tres. Dos. Uno. Eh. LOL. Voy a ganar. Voy a ganar. LOL. Gano. 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 Sube, te tengo un regalo. No, chau A ver, la tienes cerrada de la mano Si, ya me di cuenta, la estoy viendo cuando escalo A ver, ¿cuánto de vida tienes? Allá va No sé, 71 Ahí, ahí, quédate quieto Te quiero clavar una flecha Quédate quieto Ahí, ahí, ahí Me la pegaste en todo el pecho Está como arriba, un poco arriba de tu trasero Está como si te hubiera entrado una flecha desde abajo O sea, tú arriba y que te hubiera entrado una flecha Espera un momento A ver, a ver Mira, un duelo, un duelo, un duelo, un duelo, un duelo Un duelo, un duelo, un duelo Un duelo Si, un duelo Yo no tengo flecha A ver, te hago, te hago, te hago Mira esto, me parezco un deforme, tengo una flecha pegada en el culo y... Un más, un machete Toma, 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 toma Agarra, agarra tu cosa esa Tres flechas O sea, sí tengo flechas pero no tengo arco Ah, bueno Espera, vamos a hacer los... Ajá La venganza es mala Martel al Belén, te lo comeras La venganza... Ajá, sí, claro A ver, solo se vale arco Ok? A ver Ya? Y no se vale, no se vale usar venda Ya va, ya va La venda te... Te recupera vida? Sí, sí, la venda te... Te quita el sangrado y te recupera siempre vida Es mejor... Si... O sea, si no estás sangrando es mejor comer o echarte un botiquín o una jeringuía Listo Ya va Te paraste pa atrás Listo Saca el arco pero no le des al ratondo Sino que solo saque el arco Una de tres, una Muévete, salta Sí, sí, se vale todo Se vale todo, contra el de que estemos entre el círculo este Ok, tres Dos, tres What? ¿Te pegué? No Mira mamagüevo Mira mamagüevo Lo que ya estoy como moviendo al cielo como que... Bien, 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 mira, mira tu cuerpo ¿Cuándo te pegas? No, mano Voy a mochar, pero bien ¿Qué haces con 20 C4 en tu cuerpo? Como que quedo tu cuerpo? Flor mira quedo como... Cu cinnamon Con un f researching en el cabello Mira, mira las flechas, mira las flechas Oh, Lord. Lo siento censurado. Son muy sexy. LOL, que masacre. Hay que llenar la cabeza de flechas de su cuerpo. Se parece al de Slipknot. LOL. Mira, mira. Vamos a hacerla identica. Dale. Mira. Toma. Muere, perra. LOL. No mercy. Mira, me dejaste en un... ¿Qué? Me dejaste en uno de vida y como me estaba sangrando... Así que... Voy dos a uno. Eso fue... Sangre. Eso no cuenta. No cuenta. No cuenta. No cuenta. No me mataste. Es tú, 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 tú. Jajaja. Jajaja. Ya, ¿verdad? Ya, lo que... Ah, no, no morí. A ver, a ver, que tengo un nuevo reto, un nuevo reto. Ya, déjeme, tráeme vida porque tengo bastante mal, sí, bastante mal. Pues en mi cuerpo creo que tenía vendas. Sí, pero tengo 7 de vida. Pues busca mi cuerpo, mi cuerpo tiene mucha, bueno, no mucha, pero sí tiene alguna venda. Mientras no se haya muerto el cuerpo porque sabes que tenía un montón de explosivos. ¡Ay, un niño desnudo! ¡Fuera, niño! ¡Fuera! ¡Toma! ¡No! ¡Te pegué con la piedra! ¡Ya estoy aquí! ¡Ah, LOL! ¡Ah, no le puedo! Estamos haciendo aquí un verso de arte. ¿A ver quién es el drone junto al server, no? ¿Quién, tú? Sí, sí. ¡Ah! ¡No, ya, 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 ya llegó, ya llegó! ¡Ya, ya, 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 ya! Pero mi AK que... Mi AK se me cayó. No, yo sé qué AK hablas tú. ¿Cómo? ¿Esta? No, no, no. Esa es una Thompson. Yo digo mi AK. ¿Qué AK hablas tú, niño? Está flipando. Bueno, a ver, voy a decir con un goceco. Ten, 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 ten. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Recójala, o te mato ¿Atrás tuyo? ¿Dónde? ¿Dónde es el que no va a la...? ¿Ese...? ¿Ese no la ves? No ¿Está aquí? No, pero está bajo el cuerpo ¿No está bajo el cuerpo? El cuerpo está acá La AK está aquí ¿Qué? Agarraste una piedra Ten, te lo voy a poner en otro lado Ten Ten, aquí está tu AK Aguanta, aguanta, estoy... Ahora sí A ver, tengo 9, 10, 11 de 4 Y ahorita creo que me ajusta para hacer más difíciles ¿No tenéis bajo hogar? No, no tengo bajo Tengo los misiles, los que he aprendido Creo que el de alta velocidad y el incendiario Pero la bazooka no la tengo ¿Cuándo se oyen basura? Bueno, es que me hago misiles de alta velocidad No, hacen los normales, tío Pero es que ese es el problema es ese De que no tengo los normales Solo tengo los... ¿Qué pasó? Solo tengo los... Solo tengo los de alta velocidad y los... Yo voy a dejar una pausa aquí Ahorita vuelvo El Paco, el Paco Bueno, vamos a empezar a... Acabamos de aburrir y vamos a empezar a raidear esta base Ok Entonces... A ver si logra entrar arriba Eso es lo que yo estaba tratando de hacer Pero tú agárrate y me dice Vente, vente, vente No, aquí no Por aquí Joder Si te caes... Mueres A ver Por acá Ah, 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 ah Parkour a lo menos 13 Mira AHHHHH ¿Dónde estás tú? Llega de perro Están disparando Disparame, disparame, disparame Bueno ¿Dónde estás tú? Yo de la casa ¿Quién es el que está al lado del horno? Yo No sé ¿Tú eres el de la camisa morada? Sí, sí, sí El pago es el de la camisa morada Muy grande Tengo... Tengo la camisa morada ¿Habéis llegado a los hornos? Vale No sé Yo estoy dentro De la camisa morada ¿Habéis llegado? Pero si Yo ya estoy dentro Dentro de la camisa... Si ha subido por arriba ¿He? ¿He subido por aquí? Ok, yo estoy por el techo Yo abajo Yo estoy por la entrada Ahí no hay entrada Tres de este, ¿no? Bueno, ¿en dónde entonces? Subimos por arriba Por la piedra que puede subir A ver, ¿dónde se escuchan los hornos? Aquí abajo, Paco Vale, ¿pero no veis que cae en una caja? Pero cae en una caja Eh, ¿no se disparan? ¿Qué dispara? Me he disparado Yo no Paco, aquí están los hornos Vale, ya me queda pegado Che, que tú Los hornos están aquí arriba Aquí, en esta parte ¿Dónde va? Me queda pegado No Sigue, sigue, sigue ¿Dónde está los hornos? Ahí donde está El techo de... De... De esta por ahí De hecho hay una escalera Sí, donde en la escalera Ajá Si me paro, no se toque eso ya Con las copetas Ah, se me quita vida A ver, tío Si, si, se me quita vida Se me quita vida Yo no sabía eso tampoco Si, si Están aquí abajo Si, si Vale Se puede... Si, pero... Exacto Si, si 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 Oh, mira, también puedes hacer esto Mira Puedes agarrar ¿Qué pasó? Mira Subete por acá Subete por aquí Subete por aquí Eh... Quiero muerto Paco ¿Cómo se llama? Papá, camba Bueno, Daniel, súbete aquí, mira Aquí, aquí, aquí arriba Atrás tuyo Y entonces ¿Y si nos metemos por aquí? ¿Tú lo puedes meter? No, creo No, creo que no Intenta, intenta Mira, de hecho aquí Si metes un tiro de bazooka En todo este lado, puedes tumbar Bastantes partes El problema es que ¿Cómo es el que sabe? Sí, sí Lo que sí es que Espera, espera, Paco ¿A qué le estás dando? Calla, calla, calla ¿Qué pensáis? ¿Están los armas más para arriba? A ver, mira Lo que logro ver es que En el segundo piso ¿Están aquí? En esta esquina ¿Están aquí? En la escalera Sí, sí, sí Sí, sí Mira, vete de ahí, Daniel igual mira si rompes acá en esta esquina ahí donde va a tirar la flecha ahí en esa esquina disparo ¿dónde está el... en serio? ¿lo el verde no más? amarillo cubran, cubran, eh, no se queden ahí viendo disparo, ok ¿qué? no hay nada nada nada, no hay nada nada, no hay nada nada no, no hay nada eso no es tampoco no, acá no puede ser la verdad, las cosas mira es que no se hay que ver un pavo, eh está muy cerca ¿dónde? va de rojo ¿dónde? a la derecha, derecha izquierda, estiro de la casa sí, ya lo veo sí, ya lo veo toma, toma, toma ¿dónde? ¿eh? oye, joder, bueno oye, cuidado ¿me he cogido? manda, manda manda igual a mí le he pegado son dos, son dos, son dos son dos son dos, eh, eran dos son dos, eh, eran dos ¡hey! ¿cómo? ¿soy yo ese? ¿dónde? ese soy yo ¿la jeringuilla me mata? ¿eh? no ¿de dónde disparan los reyes? ¿tú eres ese que está subiendo? sí, sí, estoy aquí a la izquierda a la toca ok ¿el bazooker y todo eso? las tengo yo ¿yo ping? ah, vale, vale sí, sí, estamos tienes ping alto sí, sí ¿eh? ¿quién es el que está rugeando? rugeando yo, yo, yo por la izquierda, izquierda que me los he cargado ah, ¿los has cargado? claro oh, yeah mira, ahí hay uno ¿dónde? ah, no eres tú estoy escuchando disparos ustedes también escucharon los bazookas sí, estoy escuchando metrallet y disparos y bazooka, pues para allá, exactamente a ver, para mí que no sé no me convence del todo esta base o sea, de que creo que tiene tiene más cosas sí, claro ¿sí? 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 no, la que estábamos ahí ¿sí? la que estábamos a lo mejor tenían ¿qué? 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 aquí, 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 aquí esta base, esta base ¿no? están subiendo o bajando no sé pegados al muro pegados al muro para que no los ven van a salir van a salir van a salir dispararon dispararon desde atrás desde atrás desde atrás desde el fondo si, si ya, 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 ya yo cubro la puerta van a ver que va a apuntar por tu escala alguien quiere hay, hay ¿arriba? sí sí, sí, arriba alguien quiere jeringuilla no me cae que te va a dar ¿te he dado? no hay uno en la ventana no veo hay que me la habré dado ahí está ¿dónde están ustedes? están arriba de la casa yo estoy aquí en el muro pegado donde están los de mi atrás hola hola ¿qué tienes en este? ¿qué has matado? lo he cargado yo ahí, bueno si no me equivoco ahí, ahí, ahí ahí, yo, no si lo veis arriba arriba Me ruchan por la izquierda ¿Hola? ¿Hola? Estoy detrás de la piedra, coged las cosas y píraos ¿Qué piedra? ¿Estáis ahí? Me he pillado el puerto del pazo Cuidado atrás, te están disparando, te están disparando de arriba Ponte detrás de la piedra Daniel A ver, coño PPR Joder ¿Yo estoy lagueado o qué? ¿Quién es este? ¿Quién es este, Lorsas? Te lo has cargado, ¿no? Sí Cúbreme, cúbreme ¿Ah, te mataron? A ver, yo estoy lagueado ¿Cómo que no me dejas hacer TTP? A ver Porque estamos al lado de una posición enemiga Una postante o poned detrás de la piedra, que os he dicho No puedo porque nos están disparando desde arriba Y van a salir, van a salir, van a salir ¿Van a poner el taco de esto? ¿Vas a perder todo, tío? Sí No, estoy lagueado Estoy lagueado, muy lagueado Dale, hágame TTP a mí si quieren H2O Dante ¿Está detrás de la piedra? ¿Dónde está mi cuerpo? Está, eh, no sé, yo solamente puedo agarrar las cosas de, de papá, de ambas Que yo en realidad no tengo ni munición ¿Habéis que TTP? ¿Habéis que TTP? ¿Habéis que TTP? ¿Habéis que TTP? ¿Habéis que TTP me han matado? ¿Habéis que TTP me ha quedado? ¿Habéis que TTP me ha quedado sin cuerpo? ¿Habéis que TTP? 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 ¿Habéis que Yo creo que tenía la bazooka Aquí le hago TP Estoy super lagueado Por lo menos lo acepto, Dani No sé, no, a mí no me ha llegado nada, estoy lagueado Si, ya me aceptaste Estoy lejos de la casa, que todavía tengo building blocks Vale Me miraba a Bambi, sale Vale Bueno, gente Ya dejaré de jugar un rato Y entonces, suscríbanse, comenten Denle like, y espero que les haya gustado el video Muchas gracias Hasta luego